Bueno señores, cada vez son más las alas que se le cortan al régimen de Nicolás Maduro. Tengo mucha información en el día de hoy que quisiera compartir con ustedes, pero antes de todo le vamos a iniciar señores con Diosdado Cabello. La plataforma de contenidos de YouTube eliminó el canal con el mazo dando, perteneciente al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. La medida se ejecutó el pasado 9 de agosto, dos días después de que el dirigente del chavismo celebrara que le entregaron la placa plateada por alcanzar los 100.000 suscriptores. Aunque la plataforma no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la razón de la cual se eliminó el canal de YouTube, se presume que ocurrió luego de que cientos de usuarios le reportaran por intrigar al odio y amenazas. En redes sociales los usuarios compartían imágenes de los reportes que enviaban a la plataforma para denunciar el canal de Cabello y respaldar sus denuncias por incumplimiento de las normas de seguridad que es la norma que se rige YouTube en cada uno de los canales y que le advierte que de hacer este tipo de cosas obviamente se eliminaría de manera automática su canal de YouTube. De la segunda plataforma más utilizada del mundo con el mazo dando estaba en YouTube desde el 2019. Canal de YouTube que por lo menos tenía unos 147.000 suscriptores y 1.000 y algo de videos publicados hasta la fecha del día de ayer que fue eliminado este canal de YouTube de Cabello donde este trataba de defender en cada uno de los videos al gobierno chavista. Ahora bien, aquí le vamos a traer informaciones que en el día de hoy ha decidido filtrar Anonymous quien vuelve a mandar diversos mensajes de advertencias a la dictadura de Nicolás Maduro y le advierte que en cualquier momento podría vaciar su cuenta. Como también si intenta huir de Venezuela, el o uno de sus gabinetes de corrupto también podría hackear lo que es los controles del avión y también podría estrellar este avión. Pero aquí le estaré mostrando todo lo que dijo Anonymous enviándole así varios mensajes de advertencia al gobierno chavista. Luego mensaje para Nicolás Maduro. Pero antes voy a decirte que compartas para que llegue a cada rincón de Venezuela y del mundo. No dejaremos piedras sin mover, ni cuenta bancaria sin vaciar. Rastrearemos cada uno de sus recursos, cada fuente de su mala vida fortuna y no pararemos hasta que sienta el verdadero peso de sus acciones. Te vamos a perseguir hasta por Gitchat y Telegram, un régimen corrupto y opresivo que ha causado un sufrimiento incalculable a su propio pueblo. Ya no basta con solo señalar sus p***s. Ha llegado la hora de actuar con decisión y firmeza. Ya no nos contentamos con simples denuncias o declaraciones vacías. Estamos comprometidos a ir hasta el fondo, a seguir cada pista y desmantelar la red de corrupción que sostiene su régimen. No dejaremos piedras sin mover, no habrá rincón en el que pueda esconder su mala vida fortuna. Cada cuenta bancaria que alimenta su opulencia será vaciada, cada recurso que utiliza para mantenerse en el poder será confiscado. Queremos que sienta el peso completo de sus acciones, que experimente la desesperación y el aislamiento que ha infligido a millones de venezolanos. Miraflores, el palacio que una vez fue símbolo de esperanza y progreso, se ha convertido en el emblema de su régimen corrupto. Las luces que iluminan sus salas, donde se toman decisiones que perpetúan el sufrimiento del pueblo, serán apagadas. No quedará rastro de la opulencia que tanto exhibe. Sumiremos en la oscuridad ese símbolo de su poder usurpado, y con ello, enviaremos un mensaje claro, su era de impunidad está llegando a su fin. Pero no nos detendremos ahí. Los drones, esas máquinas que ha desplegado para vigilar, espiar y controlar cada movimiento del pueblo, serán desplazados sin piedad, serán desplazados contra el suelo, uno tras otro, hasta que no quede ni uno solo operando en los cielos de Venezuela. Estos instrumentos de represión, que reflejan la paranoia de un régimen que teme la libertad de su propio pueblo, serán neutralizados. Este es el inicio del colapso de su maquinaria de control, y que quede claro, esto no es solo una advertencia, ni un... al viento. Es una promesa firme y contundente, la justicia puede tardar, pero siempre llega. Y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que Maduro y su régimen sientan la justicia en toda su magnitud. Su tiempo de abusar del poder, de manipular, de mentir y de oprimir está llegando a su inevitable fin. El reloj está corriendo, y el fin de su reinado está más cerca de lo que imagina. El pueblo de Venezuela, apoyado por quienes creen en la justicia y la libertad, no descansará hasta haber caído a este dictador y restaurada la dignidad y la esperanza en una nación que merece un futuro mejor. La historia juzgará sus... Y nosotros seremos los instrumentos que hagan cumplir ese juicio. Maduro, el tiempo ha llegado, no habrá lugar en el que puedas esconderte ni poder que te proteja del destino que tú mismo has forjado. La libertad prevalecerá, y el pueblo de Venezuela será libre. Bueno, señores, y ya ustedes pudieron ahí apreciar las diversas advertencias que le ha hecho Anónimos. Una advertencia que no son vacías, ya que Anónimos siempre ha hablado con hechos, como lo hizo anteriormente, señores, filtrando los datos de Nicolás Maduro. Datos que alegan que Nicolás Maduro realmente no es venezolano, sino que es de Colombia. Y miren usted aquí este documento, que obviamente no se lo puedo mostrar, así, así en plevista, porque es un documento que obviamente YouTube no lo permite, ya sea por datos personales. Pero si Nicolás Maduro llega a ser cierto que es una persona colombiana, está obligado a abandonar la presidencia de Venezuela. Y aquí le estaré leyendo, porque dice aquí, justicia de Venezuela. Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta Constitución y la ley, volver al inicio al índice artículo 26, el presidente o presidenta de la República es el jefe o jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del gobierno volver a iniciar el índice artículo 227 para ser elegible a presidente de la República o elegible presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento. Y no poseer otra nacionalidad, que es lo que se está mostrando aquí a continuación, donde se puede ver una cédula de identidad de Nicolás Maduro, alegando de que Nicolás Maduro realmente es de Colombia. Pero nos vamos a meter aquí a Google y vamos a buscar, señores, si realmente esto es cierto de que Nicolás Maduro tiene raíces colombianas. Y bueno, señores, en Wikipedia me cansé de buscar si realmente Nicolás Maduro es colombiano, pero veo que tiene nacionalidad venezolana y su madre es la que realmente es de Colombia y por eso tal vez están vinculando a Nicolás Maduro como que es de nacionalidad colombiana. Pero ya, según Google, no puedo decir por qué no he visto realmente los datos de Nicolás Maduro. No sé si esta imagen que se ha filtrado es del todo cierto, pero sí tiene raíces de Colombia. Nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete, comparte y deja tu like. Esto es Full Music TV.